Música Dicen que en un momento de nuestra historia El lindo azul del cielo se vivió de mí Dicen que en el fracaso seré uno de los amigos A pesar de la verdad siempre estuve aquí Fue un año en que no salimos primero Y bajamos a segunda con resignación Y empezamos un año entero hasta lo vieron Demostrando el azul que tiene mi corazón ¿Cómo voy a olvidar al puñanquero? Que en el suelo la huma grande levantó ¿Cómo voy a olvidar al puñanquero? Que en el suelo la huma grande levantó ¿Qué tal camaradas? Muy buenas noches Bienvenidos a este programa especial del Show del Buya A través del canal de Emisora Uyanguera Nuevamente con nuestro famoso y ya replicado aeropuertazo señores Vamos a estar en vivo y en directo desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez con la llegada de Nery Domínguez Sí, al fin llega Nery Domínguez Por fin, llegó primero que se abriera el Estadio Nacional Así que eso es importante Estoy con Cristóbal Urzúa en estos momentos Quien me acompaña en la transmisión ¿Qué tal Cristóbal? Buenas noches Buenas noches Víctor y buenas noches para las ya 64 personas Que se conectan con nosotros en esta espera, en esta vigilia quizás Al aguante de Nery Domínguez ahí en el aeropuerto Nada, contento porque ya yo lo dije el otro día Para mí Nery Domínguez representa nuestra esperanza La esperanza de una saga defensiva que funcione 10 puntos Así que nada, esperando su experiencia Y contento de poder analizarlo al lado de ustedes ¿Qué tal Fabi? Buenas noches Muy buenas noches Víctor Buenas noches también a Cristóbal A toda la gente que se va sumando ya a nuestro programa Ahí mil disculpas por llegar un poquito atrasado Pero vamos a estar Llego justo, llegue justo Bueno, saludar a toda la gente ahí también Gracias también por acompañarnos Ya tenemos más de 70 personas Así que vamos a estar ahí desde el aeropuerto Con Pablo y Cornejo Nuestro colega a la espera del gran fichaje De Universidad de Chile Nery Domínguez Que viene desde Racing Una emotiva salida desde el equipo académico Pero ya en realidad en Universidad de Chile ¿Qué tal Paulina Cornejo? Buenas noches Bienvenido al show del Buya Con esta edición del Aeropuertazo Cuéntame, ¿Cómo está el clima de hacer un frío terrible? Hola, hola, ¿Me escuchan bien? Súper bien La única que le funciona Muy bien Es que es mío Sí, estamos acá en el aeropuerto Hay bastante gente Llega harta gente parece Hoy día en este horario Porque está bien lleno el aeropuerto Y el clima, no sé Yo en lo personal no tengo frío Incluso tengo un poco de calor Cuidado Cuénteme Cuénteme un poquito ¿Hay ambiente de llegar de jugador? ¿Cómo está la cosa por allá? ¿En el aeropuerto Arturo Merino Benítez? Ya llegó el coordinador a buscar al jugador Aunque todavía no aterriza Estoy viendo acá Y ya está confirmado Pero todavía no No aterriza El vuelo de Neri Domínguez Ya creo que en unos cinco minutitos estaría aterrizando También hay alguna prensa por acá Pero no mucha Tuvo más prensa Ojeda A lo mejor no sabía Puede ser O debe ser por el horario También hay partidos Es que hay partidos Hay partidos Entonces igual Como que se reparten Como había partido a Católica Ah Verdad que vimos A nuestro querido Ni el cachorro en día Se veía esa Se parecía a la que hizo Carrasco Cuando jugamos con la Cato ¿O no? No, pase Salí al falso Pero Así es Qué bueno que no llegó Ya Entonces ahí estamos a la espera De lo que ocurra ahí en el aeropuerto Como siempre Como estuvimos la otra vez Ahora de nuevo estamos Siempre estamos en el aeropuerto No a veces Siempre estamos en el aeropuerto Esperando la llegada de algún refuerzo El técnico El gerente Y quien sea Así que ahí vamos a estar en vivo Mientras tanto Quiero saludar a toda la gente Que se está conectando en este momento Cristóbal ¿Cuánta gente conectada en este momento? ¿Y cuántos likes tenemos? De momento tenemos 93 personas conectadas Haciéndonos el aguante del aeropuerto Como dijo Víctor No es primera vez que estamos esperando un refuerzo Esta vez estamos esperando un refuerzazo Así que es muy importante que nos dejen su like Su pulgarcito para arriba Porque hasta el momento tenemos solamente 37 likes Así que los invitamos a todos ustedes A las 89 personas que están acompañándonos en vivo En este momento Que vayan corriendo A darle pulgarcito para arriba Que eso nos sirve mucho Mucho, mucho, mucho Me preocupa un poquito Si hablar tanto de pulgar Le digo al tiro Así que mejor Hablemos de like nomás Porque está más peligrosa la cosa por ahí Dedito para arriba Lo siento Dedito para arriba Sí, está muy peligrosa la cosa Así que Alguien se puede ofender Estamos entonces con la gente Vamos al tiro con algunos comentarios Porque la gente empezó a mandar comentarios Incluso antes de conectarnos Así es Porque ya desde varias semanas anteriores Que nos están esperando ahí la gente ¿Cuándo va a llegar Nelly? Nos preguntaban Después del programón que sacamos con Ojeda Ya estamos en vivo y en directo desde el aeropuerto Vamos con algunos comentarios Acá dice Jaime Hidalgo Grande Pauli Dice Como siempre la mejor Saludo ahí para nuestra gran colega Pauli Cornejo Mauro dice Nelly Le pagué Le pagué por ese comentario Era Pauli Cornejo comenta Grande Pauli Es que me amo Estaba pausteado Bastián Parra dice Por fin CTM Ya, bájate Chequeo Médico Express Y pasen en la camiseta Al toque Para que juegue el sábado Dice Bastián hizo mensaje para Nelly Y si no hay hora No sé Cualquier cosa Que juegue Y al otro día le hagan el chequeo ¿Qué pasa? Pero mira Acá hay un temita Que yo quería consultarle a ustedes Como los especialistas Hay otro equipo Que contrató un jugador Y que estaba lesionado ¿Cierto? Pero el jugador se hizo los chequeos en Argentina ¿Cierto? ¿Y por qué? Hubiésemos ganado tiempo Haciendo los chequeos allá en Argentina ¿Viste la gestión o no? A eso uno se refiere con la gestión Hubiésemos ganado tiempo Con todo el tiempo que estuvo allá A lo mejor lo hizo No lo sé Pero Ojalá haya sido así Porque ya no hay tiempo Claro No hay la confianza De que jugó el último partido Yo creo que también ahí hubo Un poco más de alivia Por parte yo creo que del club Pero hubiese sido una buena estrategia Para que esté disponible ya Desde este día sábado Contra la Galera Porque ese sí que lo necesitamos gente Más que un bono Más que cualquier cosa Así es Chicos Me voy a salir como un minutito Porque tengo que hacer una cosa Cortita acá Que me están llamando Y vuelvo de inmediato ¿Ya? Así que meta el alto comentario Porque aquí estamos atentos A cualquier consulta Duda, comentario Anécdota ¿Qué le parece el refuerzo? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Todo con respecto al jugador Que ya está próximo A arribar al país Acá dice Mauricio Acá dice Mauricio Avalos Ojalá sea el refuerzo Que necesitamos Dice Mauricio En En los comentarios Acá dice nuestra amiga Anto Mis likes favoritos Son los del aeropuerto Dice Anto Los del Pauli no Porque después se resfría El otro día Digo el tiro Después está como una semana Y Para embarrar Vamos con otro comentario Acá dice Ignacio O paso desde Twitch Aguante el bulla Dice Ignacio También a la espera De que llegue Nery Domínguez Al aeropuerto de Pudahuel Acá Marco Antonio Palma Y dice Azul Estuvo aquí esperando Son ustedes Con ustedes A Nery De Deconstitución Dice Saludos Saludos La tierra ¿Quién es Deconstitución? De Conti ¿Quién es Deconstitución? ¿Celebró con un lienzo? ¿Celebró con un lienzo? ¿Celebró con un lienzo? A ver ¿Celebró? Yo sé que le tengo fe No Mire Le doy una pista Le doy una pista Dame una pista Dame una pista ¿Firulay Contreras? El Bulldog Espinosa No se ríen de mí No El Bulldog Espinosa De Deconstitución Gracias Estuvo en el estadio Estuvo en el estadio El lunes Bulldog No sé por qué me imaginé El gran Firulay Si es que tengo un vínculo con él Porque fue mi primer gol En el estadio Entonces no lo puedo olvidar ¿Firulay no es vecino Del Fabio, no? ¿Por ahí o no? ¿Firulay? Sí ¿De la quinta región? Creo que sí Creo que es de Es de por allá Vía Alemana Podría ser por ahí Por allá De Guilpues De Guilpues Ya De Guilpues Algo me acorda Firulay Pero no El gran El gran Lo digo El gran Gonzalo Espinosa Lo que entregó En la U Las copas que ganó Es de Constitución José Esparza dice ¿De qué juega Neri Domínguez? Bueno Hagamos un Un mini resumen De lo que es Neri Domínguez Yo creo que Ya todos sabemos Lo hemos escuchado Uno de los grandes nombres Del Racing campeón Del último año De las buenas campañas También Dentro de la liga local Y Continentalmente También de Racing Neri Domínguez Comenzó como volante Central En Rosario Central Valga la redundancia Es Canalla Ha sido Canterano De aquel equipo Y Bueno En 2015 Salió del Cuadro Rosarino Para marcharse Al Querétaro Donde lo compró Después lo mandó A préstamo Y finalmente Vuelve a Argentina Para jugar en Independiente Ahí Está una temporada Media Turbulenta Cruza la calle Literal Cruza la calle Pero él sale campeón De la Sudamericana En Independiente ¿No? Sí, pero No como figura No, no, pero Estaba El equipo de El plantel El equipo de El plantel Y en Querétaro Fue compañero De Patito Rubio De Patito Rubio Unos cinco meses Fue un semestre Compañero de Alcanzó El compañero De Ronnie De Ronaldinho Uy, ahí me pillaste De niño Diño no recuerdo Si fue el primer semestre Que estuvo O el segundo No, no No me acuerdo tampoco Yo sé que estuvo Con Patito Rubio Pero no sé si al principio O al final Claro Bueno, y desde ese Independiente campeón De la Sudamericana En el 2017 Habiendo salido campeón Teniendo una buena base Como dije anteriormente Cruza la calle Literal Se pasa de los campeones De los campeones de América Del Libertadores de América Al Juan Domingo Perón Juan Domingo Perón Ahí en Avellaneda Al cilindro De la Academia De Racing Y ahí, bueno Se transforma En un jugador Ídolo Ídolo Más de tres años Tres años en el club Más de cien partidos También Más de doscientos Parece Tendría que haber llegado El 2018 Porque juega La fase propia De la Libertadores Contra la U Tendría que haber llegado Ese 2018 Incluso llega antes Que Marcelo Díaz A Racing Y Bueno Hace esa campaña Con Con Racing De la Copa Libertadores Que no No prosperó tanto Después de una Sudamericana Recuerdo El 2019 Tendría que haber sido Porque ya eran anuales Que han eliminado En cuartos de final Contra Libertad Y si pasaban Jugaban la semifinal Contra Independiente O Por ahí Por ahí tendría que haber sido Ya Ya arribó Víctor Ya arribó El vuelo Ya podemos confirmarlo Que arribó A las 23 con 27 Así que yo creo Que en unos 30 minutitos Ya estaría Saliendo el jugador Tiene que hacer La que hizo La otra vez Mandar Whatsapp A ver si llegaba Uno o dos No, no, no Ya llegó Ya arribó Y si me confirmaron Que tomaron El vuelo De las 22 Ay, a menudo Te acuerdas Que la otra vez Como cuatro horas Porque había Un pequeño retraso Pero Ahora Sí, pero Fue el retraso No fue un poquito Fue el retraso Así que Bueno Sale Después campeón El 2019 De la mano Fue el 2019 Sí, fue el 2019 Cuando salen campeón Del torneo argentino De la mano De Chacho Caudet Ahí estaba Sigali Estaba Eugenio Mena Marcelo Díaz Estaba, bueno Donati Donati Gabriela Estaba 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 Lissandro Estaba Lautaro O ya no estaba No, no Ya se había Marchado Al Inter Tenía Un muy buen equipo La memoria Falla a veces Ah, estaba Piyut Iván Piyut Bueno Un equipo que jugaba Bien de Racing Y que ahí Neri Domínguez Por las grandes Actuaciones de Marcelo Díaz Tuvo que buscar un lugar Y qué mejor que ser central Porque le dio una Una salida Importante al club En combinación Con Marcelo Díaz Bueno, ganan ese El famoso clásico De la banana Donde Marcelo Díaz El gol Con centro de Svitanich Donde el mismo Neri Domínguez Hace la gran Tata Brown Porque tuvo un problema En el hombro Para los que no conocen Nata Tabrones Que se hace un hoyito En la camiseta Y como que Saludos Eso es como Para vender Hoy está saludando El René Que también está Preparado con las fotitos ¿Cómo le va? Para René Ahí está Ahí escucha ahora Mirá René Yo pensé que era El mágico Cuando escuché Un ¿Cómo le va? No, el mágico Está en su casita En este momento No me dejaron ir más Después de No quiso venir El mágico No, no le dejaron ir más Después de lo que pasó Lo censuraron Lo censuraron ¿Cómo va todo por allá? ¿Anda todo bien? Sí, anda bien Sí Anda Bastante gente conocida Anda bastante gente conocida Dice René por acá Por eso está escondido Y fueron a comer, ¿no? ¿Llevaron un cafecito De la casa o...? No, es que la gente Debería habernos traído Algo para comer Para acompañar A buscar a Nery ¿Hay gente que venía llegando? ¿De otros países? Sí Acá en los comentarios Acá en los comentarios Pau pedían Que hicieran un bingo Para que pudiesen Comprarse algo Para comer Mínimo Mínimo un bingo Están los muchachos Con hambre ahí Digamos que haber hecho Con frío Pero no, yo no tengo dinero Por ahí Una donut Que sea Pero ¿sabe cómo podemos Obtener dinero Fácil y sencillo, Fabi? Así es Pues amigo Víctor Cristóbal A Pauli también Y a René también Ahí le mando Una recomendación Porque Emisora Boyanguera Ahora está con KTO Por el muchacho O sea Tremenda 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 Plataforma Para ganar Haciendo apuestas ¿Cómo? Bueno En KTO puede ganar Mucho más Con la ayuda De Emisora Boyanguera ¿Cómo? Muy fácil Muy fácil amigo Muy fácil Inscríbete En www.kto.com Ingresa el código Que está ahí El QR Mira Ahí se ven Abajito Y tiene que poner ahí El código Emisora En mayúscula Y obtendrá Un 20% Del centro primer depósito O sea Espectacular Si depositas 10.000 Por ejemplo KTO te regalará 2.000 Todo esto Con un tope De 50.000 pesos O sea Tu primer depósito Puede tener Un gran beneficio Gracias a Emisora Boyanguera Apuesta por la U Y gana En kto.com Muchachos Tremendo Tremenda Ahí la La ayudita De Emisora Boyanguera Con KTO Sí Bueno Hasta el día Hasta el día de hoy Me arrepiento De no haber apostado Para el empate Como dice un buen chileno Huevié toda la semana Con el empate Que pagaba 7 Igual se podía dar Como que Y nunca lo hice Bueno Aquí estoy Cagaba Con hambre Y sin plata Ahí está Todo sentado Para todos los amigos Y amigas Que están ahí En los comentarios Viendo esta transmisión Haga ahí El código QR Métase a www.kto.com Y ponga el código Emisora Para su primer depósito Y va a tener 20% extra De lo que Deposite Así que Emisora Boyanguera Está con KTO Gana de verdad Oye y también Estamos con Restaurante el 7 Es decir Como la Si la entré Igual tan Tan carosa Y lo vamos a tocar Un poquito No se preocupe Lo vamos a tocar Así que No sé Yo la pienso dos veces Y esa platita Mejor me voy a Restaurante el 7 Y me chanto La de regla pizza Si Un rico churrasco En Restaurante el 7 Una chorrillana Uy que rico Así que No hablemos de comida No hablemos de comida Por favor El restaurante el 7 Se puso con todo Para ver Fútbol chileno Fútbol internacional Copa Libertadores Copa Sudamericana Ubicado en Gladys Marín 7002 En la comuna Estación Central Ahí pueden encontrar Completos Churrasco Cerveza Choc Bebida Sushi Esta Chorrillana Maritierra De todo muchachos Así que Vayan nomás Ahí a Gladys Marín 7002 Estación Central Restaurante el 7 O pueden llamar también Para hacer su pedido En el número Más 569 9041 5891 O al número también Más 228805085 Ahí van a encontrar Los mejores platos Las mejores preparaciones Para que puedan ver Fútbol de primera calidad Con ahí un completito Un churrasco Un chop también Para este partido Del sábado Si es que No alcanzó a entrar Si es que lo encontró Más o menos cara Porque si lo están En el 7 Pueden disfrutar Comiendo algo rico Tomando algo rico También Y ver ojalá El triunfo de la U Solo en El restaurante El 7 Oye Hablando de este tema De la entrada Donde Acá podemos decirlo Sin ningún problema No nos duele decirlo En la crítica Pero Terrible Terrible Para la gente Que espera A la U Que espera Poder ir al estadio Ya la semana pasada 8 lucas Para ir a ver Primero Un partido Donde la U Fue 10 minutos Un chispazo Un equipo De tercera división Donde casi queda Eliminado Y te fuiste Todo mojado Pagaste 8 lucas Galería No me acuerdo Cuánto estaba Andes Ni tribuna Pero 16 Tendría que haber costado Andes Por ahí Y unas Treinta y tanto Tribuna Y ahora Se fueron Al chancho Yo me imagino O sea La U mete Tres partidos Ganados Y terminamos El año Pagando 20 lucas Por la galería No lo descarto No lo descarto Imagínate O para el clásico O no sé Está ahí en la Copa de Chile En semifinales 20 lucas 25 lucas En la galería Ni que no sé Ni que fuera la final De la sudamericana Ni que Ni que la U Tuviese un Un rendimiento Tan óptimo Imagínate pagar Tanta plata Podría haber Ignacio Tapia O sea ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando muchachos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la U En vez de Como tanto Le gusta decir Valoramos O premiamos La fidelidad Te castigan Al final Te están castigando Por ser tan fiel Al club E ir Cuando Lo normal Sería no ir Pero como es la U La gente va Va siempre Siempre acompaña El equipo Y el club ¿Qué hace? Te pega un portazo O te abonáis O me pagáis Todo este precio Por Por nada O sea Ni siquiera uno Está asegurado Por decir Uno va a ir a ver Un buen espectáculo Mira la cancha El Santa Laura O sea Veis la pura cancha Y decir ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? En serio O sea ¿Cómo? No hacen calentar Con la situación De verdad que Es incomprensible Y No sé Si hubiese Una agrupación Importante Y líder Dentro de Héroincha No hablo de barra Hablo de agrupación La única forma De protestar acá No es ni en redes sociales Ni en la crítica Ni siquiera La que hacemos nosotros Nada No ir Simplemente ¿A quién le va a doler más? Lo que pasa Víctor Terrible Terrible la situación Porque Ya es un paquete De medidas económicas Que ha tomado el club Respecto A este segundo semestre Primero El cambio En los términos Del abono Que solamente va a ser Para el campeonato nacional Y por seis meses O sea Por semestre La persona El abonado El socio Como quieran llamarle Va a tener que abonarse Y solo por campeonato nacional Subieron este comunicado La semana Pasada Para el partido De Copa Chile Y casi argumentando De que era un beneficio Por la fidelidad O sea Una cosa que por varios años Desde que estaba azul a azul Siempre fue normal Ahora no Ahora es casi un beneficio Ir a ver A una U que está en formación Que no es un equipo Que tenga mucho Que brille dentro de la cancha Es un beneficio Que a los abonados Le den este regalo Entre comillas A una cancha Que está en malas condiciones A un estadio también Que no está En muy buenas condiciones Lo veíamos con la lluvia El otro día Y bueno Una situación Que complica también A los abonados Y ahora complica A la gente Que no compra su abono Que prefiere ir al estadio Cuando puede Gente de regiones También Claro Gente de regiones Y ya hubo un aumento De 2.000 pesos Para el partido de Copa Chile Para el duelo de vuelta El anterior Contra General Velázquez Y ahora Suben los precios Pero de una manera Terrible De 6.000 pesos Entre el último De local Del primer semestre A este primero Del segundo semestre 6.000 O sea 5.000 De 6.000 pesos A 11.000 pesos La galería O sea El ticket más popular Ya superó Las dos cifras Están 11.000 Y una decisión Que hace ruido Que hace ruido Para la gente Un espectáculo Que parece que No le gusta Que vaya la gente Que no esté el hincha Pareciera Pareciera ser así Que los dirigentes Prefieren no tener hincha A que vaya más gente Al estadio Te complemento Un poquito Antes de ir con Cristóbal Acuérdese Que el alza Comenzó primero Con las camisetas Que pasaron De un precio No sé 42.000 A 55.000 Así de golpe Claro No descarto Que la sigan subiendo Para el próximo año Porque si no vamos Allá Y esta situación Que vive La U De que este año Especialmente Este año Particularmente Ha sacado más De 5 camisetas O sea De qué falta De ingresos Me están hablando Si han vendido Como locos Y la gente Sigue comprando Las camisetas De algo De algo Que llama mucho La atención Para este salto Repentino De los precios De 8.000 6.000 8.000 De eso A 11.000 Y hay una cifra Demasiado alta Para lo que es El fútbol nacional También Cristóbal Esto será ¿Esto será por culpa El dólar? No Yo creo Que acá Hay gente Que está Administrando El club Que monetiza Nuestros sentimientos De forma Ridícula Ya Lo que está pasando En verdad Es una falta De respeto Es una falta De respeto Para los hinchas Que podríamos Haber estado En el estadio Santa Laura Hace mucho tiempo Pifiando un equipo Que no juega nada Entonces Este equipo Durante todo el año No ha tenido Planteamiento En lo deportivo No ha tenido Objetivos claros Y la hinchada Es la única Que sigue dándole El espaldarazo Fin de semana Tras fin de semana Que tiene la oportunidad De ir a la cancha Y Fabi A mitad de semana Nos dio la alerta Nos comentó Que los precios Habían sufrido Una alza Muy grande Con respecto Al último encuentro De local Por el campeonato nacional Y nada Yo insisto En que En que me parece Una falta de respeto Que después tengamos Que estar Escuchando En conferencia De prensa Que se hace todo Para cuidar Al club Económicamente Y cuando nos damos Cuenta Claro Se hace todo Pero ¿Qué se está haciendo? Se suben los precios De la camiseta Se suben los precios De la entrada Más popular Al estadio Se suben los precios De toda la entrada Al estadio En verdad También Se monetiza Por ejemplo Para poder ver A la proyección Para poder ver Al equipo juvenil Para poder ver A las cabras Entonces Ya basta En algún minuto Hay que parar Porque el club Sigue siendo un club Que tiene que estar pensado Para los hinchas Ayer escuché Un término muy bueno En la radio Que decía Ellos administran Un sentimiento popular Ellos tienen que estar Conscientes De que es lo que Están administrando Si bien es cierto Yo no considero Que el fútbol Como tal Sea una industria Pero si se maneja En una economía Que es gigantesca También tenés que En algún momento En algún momento Entender que No existe la capacidad Para que todos Tus hinchas Sean parte De tus abonados Y no puede ser Que le estés cobrando Tan caro Especialmente Enfocándonos En el precio Del ticket Más popular Que es la galería Paulina Camiseta Membresía Para ver Fútbol formativo Femenino Alza la entrada Así Indiscriminadamente ¿Y qué viene ahora? ¿Que te cobren Por ir al aeropuerto? Yo creo O sea Igual es lamentable Porque creo que Con la situación Que está pasando El país Con el tema De la inflación Y todo Y los sueldos Que nos suben Y que Aparte Jueguen con el sentimiento De los hinchas Sobre todo De los hinchas De la U Que son súper fieles Y les encanta Estar en el estadio Apoyando al equipo Creo que Que no corresponde Pero Bueno No podemos hacer mucho Podemos hablar Opinar Pero Más allá de eso No podemos hacer mucho La masa Tiene En sus manos Tenemos las manos Siendo masa Siendo Organizado Haciéndolo bien Haciéndolo bien Se podrían hacer Mejores cosas Pero ¿Quién podría liderar Toda esta situación? ¿Quién podría liderar Que la masa Hiciera por ejemplo Un boicot A la entrada Y no Simplemente no comprar Sí, pero ¿Sabes qué? Eso es como Yo creo que Lo he escuchado Mil veces De distintas personas Y lamentablemente No va a pasar Porque El hincha De la Gualega Escribe en redes sociales Y dice mil cosas Pero a la hora De los que hubo Ahí está Con el estadio lleno Pero disculpa Que lo interrumpa Chiquillos Porque yo acá Si quiero apuntar A alguien Que pudo haber sido Representante Y se Se fue Se hizo al vivo Y a mí me molesta Porque soy Sí, soy parte De la casa de estudio Que él representaba Y encuentro Que está mal Porque Lo hincha Claramente Ennio Vivaldi Hace Yo creo que Un mes y medio Máximo Le dijo a los hinchas Que él iba A interceder Por nuestros intereses Con los nuevos dueños Y etcétera Y resulta que La semana pasada Yo como hincha De la Universidad de Chile Tengo que ver una foto Donde el ex rector De la universidad Está con una foto De la U Y haciendo todo El show mediático De fotos para acá Y fotos para allá Y resulta que Que nunca se puso La camiseta con nosotros O si lo hizo No existió registro De aquello ¿Tenías teletiqueta? Un nuevo modelo De camiseta Porque tenía Estampado El logo De la universidad Así que Octava camiseta Del año Ya la están vendiendo Pero hay descuentos Para los estudiantes Claro Eso es lo otro El descuento Que teníamos Los estudiantes También lo sacaron En pandemia Así que Y el rector Se hizo el Vivaldi En un mes más Vamos a tener respuesta Han pasado como Tres meses ya Han pasado como Tres meses Pero estas son Las cosas Que no se habla Que no están En el día a día Que no son relevantes Que no son Importantes Y que no la hacemos Importantes También Tenemos que hacer Todos 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 tenemos que hacer Esa autocrítica Que finalmente Enfogamos Casi el 100% De lo que se habla En la cancha Y claro Es lo que más vende Es lo que Es de interés público Pero nosotros Nosotros los hinchas Tendríamos que ir Un poquito más allá Y conversar Esta situación En todo esto Que está sucediendo Hoy día Es un inicio De O sea Ya está Si ya hablamos De que La sociedad anónima Estaba privatizando Hoy día ya Está todo privatizado O sea ¿Qué podemos? No sé De repente Tienen que empezar A tirar Entrevistas en YouTube Para los miembros O no sé Yo creo que Para allá vamos Están a empezar A cobrar por fotos Afuera del sociedad Se va a poner Ahí un caballero Como en Así que el que te haga Conforte Realmente te coge A poner el baño En el perso Cosas así Se va a poner Una persona Poniéndote Una foto Te va a empezar A cobrar Para sacarte fotos Con los jugadores No sé para dónde Va esta situación Realmente es preocupante Y no se está No está haciendo Lo relevante Que debes hacer Para un público Que para nada Es ABC1 No digo que no hay Y tampoco digo Que el ABC1 Tiene que pagar Todo también O sea Los precios Tienen que ser Acorde a la realidad A la realidad Primero De lo que se ve En cancha Segundo Al estadio Porque tampoco El Santiago Bernabéu O sea El Santa Laura Donde Es lo mejorcito Que podríamos tener Hoy día Pero es precario Muy precario O sea Mira la cancha En la cual se está jugando En galería No hay ni siquiera Butaca Si llueve Arreglatelas como podáis No sé si se permite Entrar paraguas No venía un paraguayol El fin de semana No sé si era porque No se permitía O porque la gente Como uno Como yo No creyó que iba a llover Porque ya había amanecido Tan lindo Pero finalmente Vamos a un precipicio Sin vuelta Sin vuelta Y no se ve Un líder Que uno diga Tate Esta persona Ni la Corfuch Ni el rector Ni algún exponente De alguna barra No se ve por ninguna parte Donde haya Una persona O un grupo de personas Que diga Ya muchachos Organicémonos Veamos cómo Lo podemos hacer Conversémoslo No se ve Vuelta atrás Y va a seguir En ascenso Porque Somos hinchas pasivos Somos muy pasivos En estas situaciones Y no Oye voy a dar vuelta A la cámara Voy a dar vuelta A la cámara Chiquillo Ya de vuelta A la cámara Por interno Me llevan unas fotos De ahora mismo En el centro deportivo azul Que ha sido Claro La tónica La tónica Que ha sido este año La denuncia El reclamo De la gente Con el centro deportivo O sea Rayando las paredes Y ya Hay algunos Algunas frases acá Que dicen No más alzas ladrones Dice azul azul No más alzas En las entradas ladrones Dice Por el lado de la entrada Del CD Y también por calle Por el parrón Así que Bueno Es una de las De los reclamos Vamos a ver Si el sábado también Hay alguna intervención Algo Si pues mira A raíz de eso mismo De lo rayado del CDA Que hemos visto ya Por montones Es una forma de protestar Está bien Pero que no da ningún resultado Ningún efecto No pasa nada O sea Es como que Ya rayamos Listo Ya cumplimos Listo Ya no Hasta Alguna próxima situación Y no pasa nada Ya mañana En la mañana Esos rayados Van a estar Van a aparecer Las fotos Todo el día Por todos lados Y pasado mañana Se olvida Y listo Y el alza Va a estar igual Y esto va a seguir Su curso Como lo desean Y ya no le encuentro Un sentido Al tema de los rayados Ninguno O sea Cuál es el objetivo ¿Qué va a pasar? No pasa nada ¿Pasa algo? Más que el que vende la pintura Está facturando Yo hasta pensaba Que el que vende la pintura Se pone con los sprays Vende sprays Vende pintura Vende brocha Vende rodillo Vende todo el hombre La América Con la dirección La terrible pyme ¿Qué viene? Vamos a estar llevando Que están esperando ¿Pablina? ¿Algo? ¿Todavía no pasa nada? No, todavía no pasa nada Estamos acá A la espera Como les dije anteriormente El vuelo arribó A las 23 con 27 Así que estamos A la espera Que llegue el jugador Y creo que en unos minutitos más Estaría por salir Bien, no interrumpen nomás Por mientras Si hablen nomás Yo lo escucho Vale Cuando hable Prende el micrófono Si no En silencio Si no se escucha Ahí todo el Todo el murmullo Vamos con algunos comentarios A raíz de lo que estamos conversando Si es que la gente también Está en la misma línea O difiere Claro, acá dice Anto Me van a cobrar Para ir a dejarle Las tasas a los jugadores Dice después Ahí en la entrada El CDA Capacito Hay quien se pare Afuera del centro deportivo Cristóbal Pizarro dice En menos de un mes La galería subió De 6.611 mil Claro, también alguien por ahí Tiró un comentario Sobre un gráfico Que vio No sé en qué página No dijo el nombre Pero del IPC O sea Con cifras reales Con cifras Que da el sector económico Y no debió haber subido Más de 8.000 pesos La entrada Si es que se excusan En la situación económica Así que igual Por ahí se va cayendo Un poco El argumento Que plantea Azul Azul Eduardo dice En la realidad Cuesta 11 lucas Parar este equipo en cancha Dice Vale, 11 lucas Venlo jugar Pregunta Nada En absoluto Vamos con otro comentario De la gente Que nos está mirando Más de 160 personas Nos están observando Con Pauli En directo Desde el aeropuerto Acá Bastián Parra Dice Había visto un post Referente a la inflación Con las cifras del IPC Claro, ahí está Bastián Porque hacía mucho frío Y no pudimos sacar verduras Como en la feria Que cuando hace frío Porque hace frío Se sube Y en el verano Que hace mucha calor Se sube No hay término medio Pero Son puras hipótesis Porque tampoco Alguien leyó un comunicado Como le gustan los comunicados En la página web O alguien salió a explicar El motivo de las alzas Alguien ha dicho O se ha referido En algo O advirtió Que iba a haber alguna alza Por esto Por este motivo Como acostumbramos A la Universidad de Chile Es como Todo queda a la imaginación Ahí caemos de nuevo En nuestra costumbre Porque no hay ninguna explicación No No hay nada Que sea dedicado a los hinchas Nunca Que es lo que hemos comentado acá No hay sentido de club Al final el club Uno tiene que entender Que los comunicados Son para las personas Que lo seguimos Y en este caso La Universidad de Chile Cada vez es lo mismo Que ha caído Desde que comenzó A hacerse cargo La actual directiva Que es mantener Un hermetismo Bastante ridículo Porque al final Igual Ellos son conscientes De que la gente Va a pagar igual La entrada Si el hincha de la U No va a dejar de ir Y lamentablemente Esas 11 lucas Va a gastárselo En una entrada Que como dijo Anteriormente Un camarada El equipo no vale Esas 11 lucas Lamentablemente Ir a ver ese espectáculo Pobre Triste De repente Hasta medio amargo Solamente porque En realidad Tenemos muchas ganas De seguir al equipo Que amamos Es lamentable Es lamentable Que se aprovechen De eso Y de cierta forma Igual Te saquen plata De los bolsillos Claro Aquí tampoco Decimos que tiene Que ser gratis Ni que Porque No sé Nos falta la persona Que dice Ah que es todo gratis El típico comentario Que se escucha De El típico Ah que es todo gratis Comunista De bien Pero No se trata De querer todo gratis O querer gratis Sino acorde A la realidad Y la situación Primero del país Segundo Del perfil de hincha Que tiene Universidad de Chile Que no es para nada En su mayoría Vivir en su masa Un perfil De una De un estatus social alto Para nada Para nada Tampoco digo que De los más bajos Pero Es un término medio Hay un término medio En el hincha de la U Donde se ve todo Pero la gran masa No es así Y Ni siquiera te hablo De la U Sino a nivel país O sea El 1% Tiene un ingreso Que puede estar Tranquilamente Viviendo Pero bueno Es la situación Que nos ocurre En esta nueva Nueva realidad De la Universidad de Chile Con esta administración Que cada vez Se cobra por más Y cada vez Te habla menos Aquí nadie habla Nadie dice nada No sé Cuál es el objetivo Cuál es el fin Aburrir al hincha Que se aburra Porque hoy día Veía a los cabros chicos En la calle Juntando a la pelota Y Si tenías suerte Encontrías un cabro chico Con una bolera De un club chileno Para el PSG Que el Manchester City Que la camiseta de Messi Que la camiseta de Ronaldo Y si tenías suerte Encontrías un cabro chico Con una bolera De club de acá Y para allá va la cosa Para allá vamos El fútbol Cada vez está más de lado El fútbol Siempre O sea Nunca ha sido Tampoco Un país futbolizado Pero si antes Había mucha más gente Detrás del fútbol Y por eso De repente Le llama la atención El tema de Galindes Porque Donde él vive Ya a lo mejor Ya Donde viva Viva en la dehesa Viva en Puente Alto No es El país No es un país futbolizado Donde estábamos Todos detrás De la selección Y querían clasificar A Mundial a todos Que me venga a decir No es que por culpa De los temas De Bayron Castillo Me ocurrió esta situación No sé No sé Y además Uno se da cuenta El tiro en redes sociales Si al final Te marca Te marca de repente Algo 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 te marca Y yo jamás vi nada Al contrario O sea Uno veía que era El mejor refuerzo Que tenía la U Y por qué el hincha De la U Va a querer Hostigar al arquero De la U Siendo que Que le importa Si al Mundial O no al Mundial Nosotros estábamos Más preocupados De dar vuelta A esta situación Teníamos un arquero Que había sido El único refuerzo Que había rendido ¿Quién tenía el hincha La U Iba a querer Matarlo Y si lo iba a hacer Lo iba a hacer Después del superclase Cuando perdimos 4-1 No después de lo de Bayron Castillo Claro Y en el partido Contra Guachipato La Serena No me acuerdo bien O accionado O accionado Cuando salieron A hacer el trabajo Precompetitivo Cuando terminó El partido También en el camarín Fue uno de los últimos En salir de la cancha Entonces la gente Que todavía quedaba Retirándose Lo aplaudió Cuando se fue Por el túnel Entonces Muy raro Muy raro Lo que rodea El tema de Hernán Galíndez Que ya se estiró mucho Que ya parece un chicle El caso de Hernán Y la U Aprieta por su lado Tiene que ya ir Apurando un poco El tema Para poder liberar También un cupo Si es que se libera El cupo extranjero Porque lo está necesitando Ya quedó claro López lo tiene claro Viendo ya dos partidos Oficiales Bajo el mando Del uruguayo Que ya Que ya sabe Qué posiciones Reforzar Entonces La salida de Galíndez Claro que aportaría También al club Para liberar ese cupo Personalmente Disculpa Víctor Personalmente Con respecto Al tema de Galíndez Yo Hoy día lo conversé Igual con Víctor A mí me tiene Me tiene chato O sea yo creo que Me tiene podrío Diga Me tiene podrío Me tiene podrío Me tiene podrío Porque Ya Hubo Suficientes demostraciones De que el jugador No quiere continuar Pero obviamente La U Tiene que defender Lo que Lo que es El piso mínimo Para que se vaya El jugador Que es permitir La llegada De un cuarto refuerzo Y que para eso Tienen que ser Desembolsados 250 mil dólares Por él Entonces Si es tan cierto Lo que dice Su representante Y si están tan preocupados Por su salud mental Y todo lo que conlleva El haberse El haber sido amenazado Y todas estas denuncias Lo primero que tiene que hacer Obviamente Es Llevar esta denuncia A la justicia Y que esto Tome la vía legal Que corresponde En donde la U También tiene que participar Porque Ni a Galinde Ni a ningún jugador Le puede pasar Algo parecido En eso yo creo que Acá en este equipo Estamos todos de acuerdo Y Fuera de eso También Pagar la cláusula Que corresponde O sea Si Si el club Que viene Y realiza una oferta No alcanza Esos 250 mil dólares Y el representante Está Y mencionó Está dispuesto A sacar plata De su bolsillo Bueno Hagámoslo Hagámoslo Esta semana Porque además No es solamente Poco tiempo El que nos queda A nosotros Sino que En Ecuador El 16 de julio Se cierra El mercado De fichaje Entonces De acá a dos semanas Ellos tampoco Tampoco van a poder Contratar a nadie más No podrían Inscribirlo En su liga Si su deseo Es Como se llama Partir Partir a Ecuador Obviamente Así que nada Yo Yo la verdad Estoy Bastante molesto Con el tema Porque ya El jugador No está entrenando A la par Con sus compañeros Si bien es cierto Hemos escuchado Bastantes comentarios De jugadores Del plantel Que dicen que no Que le es un profesional Y que etc Ya demostró Que no No tiene interés En cumplir su contrato Y yo creo que ya Es muy difícil Que lo haga Porque Quedó una mala impresión En los hinchas Que como dice Fabián Antes Cuando había tenido problemas Lo habían Se habían agolpado Y lo habían Lo rebancaron Aplaudido Claro Lo rebancaron Tuvo un pésimo partido Contra Colo Colo Que para nosotros Es El partido Más importante Del año Y donde más Lo necesitábamos Se cayó O sea Fue el único partido En donde no estuvo firme Y yo creo que ya Es suficiente Ya es suficiente De la historia De Galíndez Con la Universidad De Chile Yo Desde mi punto de vista Sería más denso Y pediría que hasta Se pague la plata Que la hubo a perder Por no contar con él Cuando está en el mundial Pero bueno Así son las cosas Chicos Ya faltan poquitos minutos Así que vamos con mensajes De los hinchas Por la llegada De Nery Domínguez A lo que vinimos Al aeropuerto A ver qué opina La gente Qué quieren que le preguntemos A Nery ahí Ahora que está por salir Así que vamos con eso Y a Galíndez Pasar el vídeo Vamos con Nery Que es la realidad De la U el día de hoy Me están censurando Parece Pero bueno Sí, creo que sí Pero bueno Esteban Godoy Dice Nery Esperanza Julio para aparecer Dice Acá también nos dicen Que ¿Quién va a llegar primero? ¿Quién se va a demorar más? Si Ojeda o Nery también Jaime Hidalgo Dice Empieza a cantar Sale Nery Sale, sale Sale, sale Sale Nery Si está listo para jugar Dice Gabriel Gatica Una buena pregunta No O sea Porque A él pues No está listo para jugar Yo creo Le estoy respondiendo Físicamente Está porque jugó Ahora Contractualmente Hay que esperar Primero tiene que firmar un contrato Segundo Pasar los exámenes médicos El día de mañana Pasar los exámenes médicos Claro Y lo más complejo El tema del CTI Del transfer El pase en su momento Cuando En los comienzos del 2000 Llegó el pase Llegó el fax Ahora ya Y siempre se demoraba Como tres semanas El carnet El carnet La mater Se que llegaba Trajita el carnet Cristóbal Pizarro dice Pregúntenle si le gustaría jugar Con Mena a fin de año Dices Y si jugaría el sábado Si fuera por él Estás para jugar el sábado Estás para Che No puedo hablar No puedo muchachos Mañana Mañana Responder El lunes El lunes En la presentación Juan Pablo dice Saludos para nuestra reportera En terreno Siempre le toca Los aeropuertos Aguante Neri Dice Sale Neri Sale Neri Dice Juan Pablo No le toca Solita dice Yo voy Yo voy Ah porque nadie Nadie dice Voy yo Así que no No me vengan aquí Con cuestiones Mentira Mentira El último aeropuerto ¿Qué hago? Lo juro Ariel Rojas dice Neri vio los live Demisora Guianguera De López y Ojeda Para demorarse lo mismo En aparecer Dice Quiere llegar a más Dice Pregúntenle si quieren una taza Pregúntan Que las mejores tazas Se consiguen En Personaliz Tienda Dice Oye ya salieron Hasta Salieron hasta La safata Y no salen Neri Por izquierda O derecha Repítanla Repítanla Fabián Somos más de 200 personas Y hay 92 likes Ya Una vergüenza Eso es como Un disparo Al corazón No Mejor poca Para que el Víctor No cante Dedito para arriba Por favor Por favor Métale like Ayúdanos con esta transmisión Estamos en vivo y en directo Desde el aeropuerto Ahí Paulina Ya lleva unas 3 horas Ahí por lo menos En el aeropuerto No le alcanzó Los cheques de restaurante Porque estamos a fin de mes No pudo comer Estamos a fin de mes Todavía no paga Todavía no canta el hombre Así que Ayúdanos con los likes Por favor Nada más le pedimos Por favor Por favor Métale like Nos encanta ver La barra de like Ahí Subiendo Con eso Con eso nos conformamos Y suscríbase Si usted es nuevo En el canal De mi usuario Ollanguera Suscríbase a nuestro canal Siempre estamos Todas las semanas Estamos todos los días Martes Con nuestro programa Oficial Estamos con estos Programas especiales Cuando nos toca Aeropuerto Cuando nos toca Cualquier tipo de De movida importante También estamos Desde el estadio Estamos en toda la cancha Ojo No estamos solamente Ni de local Ni de alguno Ni de los puros clases No Estamos en todos los partidos De Universidad de Chile Primer equipo Vamos a estar el día sábado Con las semifinales Del sub 17 Vamos a estar desde el futsal Femenino Que también le toca jugar Este fin de semana Estamos en el futsal Estamos en todos lados Así que Suscríbase Vaya con tranquilidad Y si llegamos A los 1500 suscriptores Vamos a sortear El short de Gustavo Canales Con que Levantó la copa Del 2014 Recuerdan Ese torneo Con Martín Lazarte Y a los 2000 suscriptores Sorteamos La purera de Johnny Cristian Herrera Muñoz El ídolo de DJ Sun Así que Estamos con Estos regalitos Y en la quincena de julio Paulina dijo Que iba a rajarse Con un gorrito de lana De la uniera Para toda la gente Que comente harto Porque Ahí va a sacar Al ojo Así como Este comenta harto Este nombre Lo he escuchado harto Lo he escuchado Este usuario El que es simpático El que me tira Puras cosas simpáticas Las va a dar el gorro Así que Suscríbase con confianza Acá se da la segura Acá conversamos de todo Acá no hay tabú Acá no hay temas prohibidos Acá Acá no tenemos compromiso Así que Le damos nomás Leemos todos los comentarios No tenemos que andar ahí Como Este no lo puedo leer Así que aquí Leemos A menos que nos reputeen Igual lo podemos leer Pero con respeto Una puteadita Con respeto Hoy que se ha demorado Nelly Dice Saludos Ahí Fajita Saludos cordiales Debería estar en el aeropuerto No Digo Donde está Faja Donde Hoy día había un partido Amistoso Del futsal femenino Ahí estaba en el gimnasio Empatar Empataron a tres Con la selección Femenina Ahí estaba Y no nos invitó Que feo A mí me invito Me refiero a emisoras No tú Dice Gonzalo Castañeda Saludos desde Talca Compa Dice Gonzalo Pero me ofreció fotos Gonzalo Gonzalo se ganó un completo Póngale ahí la dirección Van a retar ya Van a retar ya Dos sur con la cinco oriente Hombre Vaya nomás Domingo 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 antes de Claro Domingo antes de las siete de la tarde Que me sacan a almorzar Si va a las siete de la tarde Le tiran el completo por la cabeza Y frío ¿Qué más dice la gente? ¿Cuál sería el sueldo de A Racing? Mira La gran diferencia Mira El mismo presidente De Racing Club Post el triunfo 5-0 Ante el 2-Civi Cuando se despide Cuando se despide en el cilindro Dice que Es como Ocho veces superior Algo así Dijo que era El sueldo Siete veces superior No sé cuánto será Pero aparte que Acá tienen el dólar variable O sea Allá tienen el dólar fijo Sube el dólar Y les pagan lo mismo Acá sube el dólar Y pum Están más felices Esa es la gran diferencia Con el mercado De acá Hacia allá A lo mejor Ni siquiera Es más Pero el dólar Es variable Acá No es fijo Como allá Esa es la gran diferencia Y bueno Otra información Que hay En el tapete Que pudimos publicar En emisorahoyanguera.cl Para que revisen La página web Es que Felipe Seymour Ya está a disposición Del profesor López Ya está entrenando A la par de sus compañeros Y digo disposición Porque depende del profesor Si es que lo va Lo va a citar o no Bueno No puede decir de antemano Que va a ir citado Si a lo mejor El profesor no lo quiere citar ¿No? ¿Qué tanto? Ojo Ojo igual Diego López Hace unos días Mencionó que Felipe Seymour Era el capitán A mí me dio susto Esa declaración Tiene que decirlo Tiene que decirlo Sí Es verdad Es verdad Lo de Felipe Claro Se recuperó Del E15 Que tenía en la rodilla Casualmente Al mismo tiempo Que Luis Felipe Gallego Los dos volantes Del equipo titular Durante la primera rueda Sufrieron Un E15 de rodilla Y la información Es que chocaron Fue un choque Entre jugadores No dijeron los nombres Pero la información Es que hubo un choque De jugadores Un choque de jugadores Supone que Chocaron ellos Puede ser Puede ser Lo más probable Entonces Felipe Varga Felipe Varga Mira estaba leyendo Jason Varga En los comentarios Y es una combinación Sí Bueno El primero Felipe Seymour Que ya se recuperó Ya está a disposición Como bien dice Víctor Para el partido del sábado A disposición No sabemos si va a estar o no En la lista de citados Pero ya está entrenando A la par Con sus compañeros Del plantel Y mientras Jason Varga Que nos pregunta Gabriel Gatica Sigue Sigue con las dolencias De subrogia En menor medida Están siendo tolerables Está en reintegro Pero el problema De siempre De la burológica Que hemos dicho Durante todo el año Que va Que vuelve Muy rebelde Y bueno Decidieron por una Recuperación alternativa Para que vaya Bajando el dolor Porque no es una cosa Que se recupere De un día para otro Es algo que puede Ir y volver Así que Jason está en reintegro Por el momento Y tal vez aparezca En las próximas fechas Del campeonato Y el otro jugador Que subimos Hoy día Por la mañana Que se Anduvo Lesionando Es Álvaro Brun El jugador uruguayo Que lleva esta temporada Ahí viene Ya Vamos El jugador Perfecto Ahí lo Vamos a ponernos Más adelante ¿Me escuchan ahí? Ahí sí Se escucha bien Ahí Sí, sí, sí Ahí podemos Ver al jugador Con su representante Va con Gerardo Buenas Gerardo Ahí está ¿Cómo te llegas? ¿Cómo te llegas? ¿Cómo te llegas? Contento, contento La verdad que feliz ¿Alguna conversación Con el que no me Con el chero Con el cabrilario? Sí, sí Me pararon muy bien ¿Para ti qué significa Este paso al fútbol chileno? Estoy contento Es un gran desafío Así que Esperemos aprovecharlo En su minuto Con toda la negociación ¿Ah? Parece, ¿no? ¿Se dolió mucho? Sí, sí Bueno, tranquilo ¿Estás para jugar, Nery? Sí, claro que estoy para jugar ¿Has sabido de la exigencia De la U en el bloque defensivo? Sí, bueno, bueno Si, bueno, bueno Si, ha hablado con López Pregúntale Mañana hablamos tranquilo ¿Ha hablado con el técnico de la U? Da una, da una ¿Cómo fue para ti? ¿Y lo que significa llegar a la U? Sí, fue duro Pero bueno Ya está Ahora hay que mirar para adelante Debimos jugar el domingo Pero físicamente ¿Cómo bien? Nery, ¿cómo es? Bien, bien, muy bien Nery, para ti ¿Qué es llegar a la Universidad de Chile? Eso fue muy lindo Muy lindo, contento Patrón del área No, tranquilo Tranquilo ¿Viste lo que Viene de ti también, Gabriel Aria? Sí, sí Son amigos ¿No hablan de la U? Muy bien, muy bien Me hablaron del club Así que contento ¿Me enfrentaste luego el 2018 en la Copa? ¿Cómo te pareció ese marco de la gente El nacional y todo aquello? Sí, muy lindo Muy lindo Recuerdo Sí, me han comentado que sí Pero bueno Esperemos disfrutarlo ¿Qué te parece la hinchada de la Universidad de Chile, Nery? La verdad que muy linda Muy linda Estoy muy entusiasmado con este desafío Así que bueno Nada, con la mejor ilusión Ahora sí Decían que era el patrón del área ¿Qué te hiciste con esta responsabilidad? No, tranquilo Vengo a tomar Que pueda Y bueno ¿Cuál es tu expectativa? No, no, no ¿Cuál es tu expectativa? Ramón, solo una puntita y vamos Ahí está Ya No quiero hablar más Como siempre lo dejan bien lejos de Hoy el El bueno va a hablar Sí Me gustó porque habló harto No, habló más del otro Nery No, ahí ya Ahora pusieron Se cerró la van Sí No pudimos Hacer la manito Pero ya está acá El jugador Muy bien Todo lindo Me gustó Todo lindo Le gusta el lindo El aeropuerto está lindo El clima está lindo Mira ahí va Está con su representante Gerardo No, no Pudimos porque cerraron la van Así que no le podemos pedir la manita esta vez La manita La manita mufa Muy fuerte Bueno, pero ahí Ahí chicos ya está Que llegó Nery Domínguez A Chile Con su representante Hijo que estaba para jugar ¿Qué le parecía Muy linda y grande La hinchada de Universidad de Chile? Ahí te estamos perdiendo Vamos a ver Mira ahí Ahí está Debe estar más intimidado el pobre No creáis No creáis Porque allá en Argentina El triple Todos los días Todos los días Tienen Acá en Chile Tienen a un periodista de TNT Todo el día afuera Allá en Racing Tienen 20 periodistas afuera Acampando Afuera del Oye Aquí Bueno, ya les golpean la ventana y todo Pero creo que ya es imprudente Seguir molestándolo Una monita Ella habló bastante El jugador Dijo lo que De su llegada Las expectativas que tenía Y lo que quiera aquí en la U Que está disponible Y Y esperar que Que pueda sumar minutos Oye ¿Les dio la sensación De que cuando le preguntaste Si estaba para jugar Como que no le gustó mucho la pregunta Siempre Estaba para jugar Así como Como que Como que se calentó un poquito Me dieron del 25 Yo creo que debía haber dicho así Claro Y no sabes En media hora Y a 4-0 Me gusta Está bien Me está bien Estoy en esa confianza Siempre puedo jugar Es que como que se sintió Un poquito Pero fue una buena pregunta Molina ¿Se mutea nomás? No 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 Es que estoy acá Viendo a ver si hace la U Lo estoy mirando Que abre la ventana Y que por último No se vea la cara La pura mano No 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 Mira La van Va saliendo Y ya No quieren pura Pongas atrás Para que la atropellen Y ahí salga en primera plana Con el micrófono No Ahí ya se ve Que Que la van Se va Ya Está Hay alguno que le falta Poco meterse Disponible Ahí está Ya se fue El jugador De la U Se fue El jugador De Ahora Jugador Próximo Ya de Universidad de Chile Mañana serían los exámenes En la mañana Ahí también Emisera Uyanguera va a estar Pendiente Y a lo mejor presente Estamos analizando Si despertamos Alguien que me despierte Temprano Por favor Epa Buena Buena notición Para la gente Mira Se prendió la gente Para mañana Hay mucha gente Buena Está hasta ahora Que se va a despertar Sí Sí Mañana también vamos a estar Y recordar Oye Que Que Neri Domínguez Es imposible Si que juegue Este fin de semana Pero Ya estaría Para la próxima Su CTI No llega Hasta el día lunes ¿Y cómo dice El Ningú Masú En estas situaciones Cristóbal? No lo escuché No Nada es posible Weón Nada es posible Le sale igual Así que No sé Que hiciste Estamos viendo Todo Estamos viendo El Whatsapp Estamos viendo Todos los mensajes Ahí de Whatsapp Bien igual Oye No, no Escucha parece Me gusta Paulina Paulina ¿Ya y si? Vimos todo Y escuchamos todo Ya pero Vimos todos los mensajes De amor Bueno Entonces Estuvimos acá Nuevamente Como siempre Mi suero Voyanguera presente En la llegada Del refuerzo Que esperamos Que realmente Sea refuerzo Porque En este caso Bueno Llegó Hemanología De que es Refuerzo Del refuerzo Ahora llega Neri Domínguez Que también Es refuerzo Del refuerzo De la reestructuración De la reestructuración Así que De los refuerzos Yo creo que Neri Porque va a salir Por uno El refuerzo Por Carrasco El refuerzo De los refuerzos Ah de los dos También va a refuerzar A lo de Ignacio Me suena Me suena Me suena Me suena Manada Así que está bien El refuerzo De los refuerzos Y Yo creo que Costó menos Que los refuerzos Llega libre Llega libre Así que Desde acá Le deseamos El mayor de los éxitos En la Universidad de Chile Porque si le va bien a él Nos va bien a todos Aunque Aunque si empiezan a ganar mucho Me da miedo Que suban las entradas Un poquito julepe Así que Hay que estar Muy atento con eso Así que Ya Paulina Ya se va Se va Se va Se va Se fue Se fue Paulina Estuvimos entonces Como siempre Emisora Guayanguera Desde El lugar de los hechos Donde está la acción Ayúdenos con un like La gente que todavía sigue conectada Con nosotros Ayúdenos con el like Porque realmente Nos ayuda bastante A seguir con Con este proyecto Llamado Emisora Guayanguera Donde Estamos en todos lados Donde Está el robo Para el sudamericana Y no sé Te toca Te toca El San Pablo Las entradas son más baratas El viaje y las entradas son más baratas Es mucho más barato que ir a la U A Santa Laura A Santa Laura Así que Prefiero ir para allá Así que Eso con Con el tema Ya de Neri Domínguez Que acaba de arribar Al país Para poder ya Mañana Hacerse los chequeos Correspondientes Eso lo vamos a ver En los videos De YouTube Del club Esperemos que todavía Sean costo cero No sabemos si el día de mañana Vamos a cobrar Por presentación Sí Así que no sabemos Mientras las conferencias Sigan costo cero Estamos al otro lado Si ya las conferencias Se vuelven monetizadas No empezamos a mufar No empezamos a mufar Acá Javier Cabeza Dice Los felicito cabros Se pasaron a puro huevo Y ovario Dice Javier Gracias Muchas gracias Porque Nos gusta Nos gusta estar acá Nos gusta estar con la gente Nos gusta ver Que haya mucha gente conectada Muchos comentarios Sigamos leyendo comentarios Aprovechemos Acá dice Sí Preguntan acá Víctor Barrendechea Pregunta ¿Venderán entradas Para la visita En Antofagasta? Eso depende De las autoridades Claramente Que no han sido Muy positivas Con la gente Sí Es difícil Poder Decir eso Hoy día O sea Es casi Es imposible Porque Todavía Ni siquiera Está determinado El aforo Porque los clubes Tienen reuniones Con estadios Seguros Durante la semana De partido Y ahí van Determinando Si es que Se vende Entradas Y cuento El aforo Y todo el tema Acá dice Alejandro Magna Felicitaciones Otro colega Dice Nosotros Se le pegó La imagen De los programas Que están En otro canal Camilo Ararcón Dice Y la Pauli Super jugada Dice Camilo Casi se cayó Los cabros Ahora va a estar Refriada toda la semana Igual que cuando llegó Ojeda Geray López Dice ¿Saben cuál es El aforo Para el sábado? Para el sábado Sí 10.000 personas 50% de aforo Al igual que El partido Contra General Velázquez Mismo aforo Acá dice Ariel Rojas Camaradas Por ahí leí que López Quería reforzar El último fichaje En zona ofensiva Dice Según el estilo de juego Donde creen ustedes Que traería un jugador Que debería ser Calado Dice Ariel Mira A lo largo Desde que llegó López Que ya lleva un mes No, tres semanas Tres semanas Un mes Ya, un mes Yo he escuchado Yo que escucho Harto programas Leo harto De la U Obviamente Para estar siempre enterado He escuchado Que quiere un lateral Que quiere otro central Que quiere un delantero Que quiere un volante Que quiere otro arquero O sea Que es un cubo Pero quiere a todos Así que Difícil poder Dilucidar Donde Porque igual Es un tema Del técnico Es difícil saber Lo que quiere un técnico La única forma De saber Es preguntándole Qué posición O qué lugar Va a reforzar Y dudo mucho Que una persona Que lleva tres semanas En el país Ya comente Así había voz Internamente Con otras personas Decir Oye yo quiero acá Lo único que sabemos Es que El día lunes Cuando estuvo en conferencia Pospartido Iba a hablar Con el gerente deportivo Interino Manuel Mayo Para ya Para meterle patita Al tercer refuerzo Porque ya lo tenía Decidido Ahí entonces De primera fuente Entonces Pero todavía No No ha dicho En qué posición Claramente El hermetismo No hayan atraer Un australiano Un japones Dice Que se prepare La poli Para ir a encontrar El tercer refuerzo Dice Jaime El tercer refuerzo Va a venir De Chile Va a tener que No sé Ir a A Punta Arena Al terminal De buses Javier Cabezas Dice Quiere 11 jugadores Más Lo que busca Y yo creo Yo creo Mira Por ejemplo Con este plantel Que tiene la UIDA Es difícil Que podamos ver Lo que él Realmente quiere Diego López Para su equipo Es difícil Si salva el año Si las cosas Si las cosas Se dan Ya yo creo Que el próximo año Podríamos recién Decir Este es el equipo De Diego López No digo Que sea excusa Porque obviamente Si yo tomo Un plantel Que tiene estos jugadores Y nadie te obliga Después no voy a decir Yo no armé a este equipo No podías dar esa excusa Porque tú sabías A lo que ibas Tú sabías Pero Si puedo decir Que quizá El hombre va a ir Buscando variables Para salir del paso De este año Si yo creo Que también Eso está sujeto A como termine La tabla Que va a ser Lo de Lo de la Universidad De Chile Para el otro año Si es que termina En puestos internacionales Claramente va a entrar ahí Una cantidad de dinero Pero importante también Así que Creo que Lo está dando Todo para armar Este segundo semestre Con lo que tiene Y con lo que el club También puede pagar Se hizo un esfuerzo Por Ojeda También se está haciendo Un esfuerzo por Domínguez En pagarle un buen sueldo Yo creo que va a ser De los más altos Del plantel Seguramente Pero claro Son dos refuerzos Que son elegidos Con pinzas Que ya han venido Siendo analizados Desde antes Como fue el caso De Ojeda Pero Pero no compró Por comprar Lo que decíamos El otro día La U no compró Por comprar En este mercado Compró de manera Inteligente Yo creo Y vamos a ver Si los nombres Resultan o no Pero en posición Se trajo Lo que se pensaba Desde un comienzo Un volante central Y un defensa También ahí En la saga Acá Ariel Rojas Dice La dirigencia Subió las entradas Para pagar La licencia psicológica Que tirará Galíndez Oye Faltó Los rayados Y ya lo vi en Twitter Respeten la cantera Campito Campito titular Campito titular El mejor titular Acá dice Cristóbal Pizarro Yo me traigo Alex River Plate Quedó libre ayer Fabricio Anchileris El lateral izquierdo Lo que pasa Es que Ahí sí o sí Necesitamos Que se feniquite Lo de Galíndez ¿O no? Claro Se tiene que sacar Rápidamente El tema De Galíndez Por el cupo de extranjero Acá dice Guillermo Ollarse Diego López Con un sistema ratón Será otro más del montón Dice Aunque salve el descenso Pasará sin pena Ni gloria Mira Si Es que El tema De jugar Ser pragmático Ser defensivo Para el paladar Va en tema De gusto Igual Porque No por ir Toda arriba Y a lo bielsa Significa que es el camino Y el único camino Que hay Hemos visto Diferentes casos Donde hay técnicos Que son un poco Más pragmáticos O como se dice ahí Hay que ser inteligente Y sacan resultados Yo no sé hoy día Si le gusta Para jugar bien O para ser lírico O para ser ofensivo Con el plantel que hay Lo veo Casi imposible Y Para no decir Que No se puede Ser lírico hoy día Y no sé Qué club Y es lírico Qué club Y es lírico Así que Y que gane Porque si me dicen A Manchester City Ya gana Gana el objetivo principal Para ellos El objetivo principal Es la Champions Y no les alcanza Con el tiquitiqui Yo Igual estoy de acuerdo Con su análisis Chiquillo Sobre López Porque yo creo Que él está Apostando A jugar A lo que puede Y por eso También en su discurso Hemos escuchado Muchas veces Así como No nos pueden ganar Corriendo Que en realidad Es una obviedad O sea la U El piso mínimo Que ningún equipo Te gane corriendo Pero Pero ha pasado Que durante tanto tiempo Nos hemos visto superados Desde ese ámbito Que el técnico Siento que está llegando A solucionar Problemas bases Donde Darle un esquema Que ese esquema Se respete Tratar de Sacar jugadores De la cantera Que ellos se ganen Un puesto de titular Y Es lo que vamos a ver Estos seis meses Y seguramente Si es que al técnico Le va bien O consigue Una copa internacional Podamos ver Ya un equipo De Diego López A partir De De la siguiente temporada Mira acá Juan dice Aquí en Escondida Esperando llegada De Neri Y hace un frío tremendo Aquí en La Faena Dice Todo por la U Un saludo a Juan Que me hace Bien cercana A su historia Porque un familiar También trabaja Ahí en las minas En Antofagasta En Minera Gaby Se llama Así que Un saludo ahí Para mi tío Eduardo Que está en el norte Y a toda la gente Que nos está mirando Siempre hay Algún guardia Boyanguero Alguien que tiene Turno de noche Que son los que Nos ven aquí En horario nocturno Cuando estamos haciendo Este tipo de programas Vamos con Otro comentario Que dice Eduardo Sepúlveda Siento que la U Se está armando De a poco Al fin Llegan los refuerzos De calidad Dice Eduardo Y comparto Con lo que dice Cristóbal Respecto a que Diego López Está jugando Con lo que puede Y con lo que tiene Que finalmente Si no tienen Las piezas Para hacer En su juego Y solo tiene Que reforzar El equipo Con tres jugadores Creo que Ha sido parte importante También de los fichajes Son dos jugadores Elegidos con pinza Como dije anteriormente Y bueno Él espera Que haya un cambio Totalmente Con un Neri Domínguez En la defensa Y con un Ojeda Ya más consolidado Creo que la U El día sábado Volviendo al partido Fue 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 consistente Adelante Porque Logró el 2-0 No siendo dominante Yo creo que por ahí Va también El estilo de juego De López Que si bien Ser más efectivo Ser más efectivo Si bien tampoco Se armaron tantas llegadas De ataque Probaron de afuera Como fue Poblete Le salió el gol La primera jugada También que salió Bien rápido En contra Y tal vez Falta solamente Lo mental Y controlar Lo que es El resultado Si Diego López Va a presentar Partidos donde Vamos a ir 2-0 Al segundo tiempo Pero sin tanta llegada Sin dominar el juego Yo feliz El resultado Se está sacando adelante Sabemos que este equipo No puede subir Estando desde el infierno Al cielo De un partido Para otro Pero si En los primeros partidos De Diego López La estrategia es Ser eficientes adelante Y aguantar un poco más Porque Tampoco tenemos las piezas Yo creo que Es lo más Lo más sensato Y lo más honesto No vamos a pensar Que somos El City El Bayern Real Madrid No sé Porque no tenemos las piezas Y Diego López Creo que está consciente En eso Eso sí Tiene que ser la U El primer equipo Que salga en metros recorridos El primero En tener también más pases Tal vez Pero aparte de la profundidad Que esos son Dos temas distintos Pero creo que Diego López Está haciendo lo que puede Y con lo que tiene En la Universidad de Chile Mira La gente que está conectada Recordar La gran frase Del gran Sergio Marcarian Hay que desenvolverse Con el material que uno tiene Es fácil decir Yo soy ofensivo Yo soy ofensivo Cuando tiene un equipo millonario Lo importante acá Es no dejar seguridad El divino botón Pensé que iba a decir Suabatón Basta de roto Anto dice Es como pedirle Que haga un gran edificio Contra el ladrillo Mira Que buena energía Sin material Es como pedirle Al que pinta el CDA El rodillo Lo mismo Acá Hernán Monsalve dice Fabián Me hace una pregunta A mí ¿Qué centrales Ocuparías tú Para la segunda rueda? Yo lo tengo clarísimo Hasta la línea defensiva Le puedo decir Aquí al amigo Navarrete Bastión Tapia Neri Domínguez Y José Castro O sea Una línea defensiva Bastante juvenil Pero con la experiencia Y la jerarquía Que espero que Neri Domínguez Domínguez Imponga Desde su primer partido Con la U Cualquiera menos el 3 Cualquiera menos el 3 El 3 de los azules Según Víctor Que no vaya Que no entras Fabiola Carrasco Dice Poblete en otros partidos No remataba el arco Ahora lo hizo Y fue efectivo Es un avance Sí Lo tuvo En el partido de ida Me acuerdo Una que tuvo Para pegarle afuera No se atrevió Antes del gol También tuvo Una que Que prefirió Darse una vuelta O tocarla al lado Y Poblete tiene Un disparo decente Sí se puede decir Que le pega bien A la pelota Respetable Respetable Como se dice ahora Entonces yo creo Que le falta confianza También en pegarle al arco Es un jugador Que no es un área a área Que no es un box to box Como se dice No es un mixto Pero sí Se ubica bien en ataque Siempre acompaña desde atrás Pero le falta mejor decidir Y tomar mejores opciones Cuando está en zona de ataque Y creo que el otro día Era así o así Pegarle al arco Y aprovechó su pegada Y bueno Le salió el primer gol De él En su historia Con la Universidad de Chile Bueno Eso fue algo Que también él Comentó Hoy con las redes del club Mencionó que había estado trabajando Que habían partidos De la primera rueda En donde había tenido Oportunidades de rematar Al arco Y quizás Esa desconfianza La desconfianza Obvia que tienen los jugadores Cuando al plantel No le están resultando Las cosas Y que en cambio Ahora Se vio con la oportunidad Y bueno Remató Hizo su primer gol Con la camiseta azul Estaba contento Pero sobre todo Comentó que se debía Al trabajo Que venía realizando Tratando de corregir errores Todos saben que O yo me imagino Que la gente que nos sigue Conoce que acá Israel Poblete No es santo Santo de nuestra devoción Pero sí hay que rescatar Que el hombre Ha participado De titular En los partidos De este nuevo ciclo Y siempre que Él trata de ir mejorando Y convertirse En un aporte Para el plantel Se agradece Y obviamente Ojalá que Que se le sigan Dando las cosas Y sume más goles Para que siga Sumando de esa forma Vamos con más comentarios Acá dice Fabiola Carrasco También dice Además ya estoy Extrañada con tantos Goles de Junior Yo feliz Porque me cae bien Junior Yo también estoy feliz Y Fabiola A mí me gusta que Junior No me gusta ocupar El término que calle boca Pero que haga Lo que él debe hacer Que haga Para lo que se traje Un jugador de jerarquía Que tal vez no aparece En todo momento Pero es un delantero Es un goleador Y así lo mostró En su primera etapa Con la U Y ahora también Creo que debe Ya ir empezando A tomar ese rol Porque Ronnie No ha marcado Porque Chorri Está en una crisis Malísima en delantera Entonces es muy bueno Que aparezca otro goleador Y qué mejor Que Junior También empiece A agarrar confianza Porque así lo debe hacer Se está pagando también Un alto sueldo por él Si es un esfuerzo económico Un jugador que sabe Lo que es la U Entonces Que No sé si recuperar el nivel Pero sí que Que aporte con los goles Porque tiene que Tiene que hacerlo Es un jugador de jerarquía Que ya tiene alta experiencia Y Tiene que demostrar Que Junior Fernández Sí puede estar en la U Y qué mejor Que cuando no aparecen Los dos nueve Que él venga de atrás También Anotando Y qué mejor Para clasificar En Copa Chile Que el año pasado Nos costó Con un equipo de tercera En este igual Pero Junior Apareció Cuando se necesitó Un jugador de jerarquía Que marcó De cabeza Que marcó Presionando arriba Y que marcó También definiendo Como un nueve clásico Esperando ahí En el punto del penal Acá nos dicen Javier Cabeza Recién llegó De Croacia Junior El avión Se bajó Recién Jason Arturo Dice Siento que a Junior Le falta ponerse serio En los partidos Solo a mí me parece eso El otro día Alguien comentaba también Que soltaba una sonrisita Ahí O en la cámara Lo enfocaba Pero Ese estilo Yo creo Con la foto De picarón Yo creo que Junior No se está riendo De uno Él se está riendo Del jugador Que se burla de él Eso es lo que Intentó pensar yo Como que Es parte de la picardía Me encantaría verlo Con cara enojado Pero Pero bueno Da lo mismo Mientras haga goles Mientras el hombre haga goles Si celebre Como celebre Mira Cristóbal Pizarro dice Junior al equipo Que le hace goles Se va a la mierda Dice Calera El año pasado Y Antofagasta En la segunda fecha también Que ahora Antofagasta El colista Del campeonato nacional Ahora se pite A General Velázquez No suben No suben más Acá dice Seba Dice El primer gol del otro día También salió de Poblete Él le da el pase a Andía Hay que tenerle fe Andía que subió en esa Y después no lo puedo repetir En todo el partido Yo creo que Eso es lo que se le pide a Andía Lo que mostraba En Unión en la Calera Oye Antes de ir al otro comentario Porque dejamos en stand-by Porque llegó Nelly Domínguez El tema de Álvaro Brun Bueno El jugador Recordar que entró en el partido Ante General Velázquez Apenas empata General Velázquez Entra a la cancha Y va a entrar Jair Salazar Pero El técnico López Inclinó por Álvaro Brun Que inmediatamente Tuvo tarjeta amarilla Y Y en esa jugada en particular Se ganó la amarilla Pero porque Él piso mal Piso mal Y se llevó al jugador puesto Y a raíz de eso Tiene un problema en el talón Se le inflamó el talón Pasados los días Siguió Teniendo complicaciones Y ya está con antiinflamatorios Y entrenando a parte del equipo Así que Es casi un hecho De que el jugador No va a ser considerado Para el día sábado Porque sigue con el Con el talón muy inflamado Y con mucho dolor Así que por ahí A lo mejor podría entrar Felipe Seymour Que ya está Ok de la 15 de rodilla Y está a disposición Del cuerpo técnico Y bueno Jason Vargas Que ya dijimos Que está en reintegro deportivo Lleva ya dos semanas En reintegro deportivo El problema de Jason Vargas Y su bualgia Es que Claro Puede estar bien Después El otro día Pues está mal Con dolor Y así está Con el tema de la bualgia Puede estar muy bien Y de un momento a otro Viene un dolor insoportable Así era Pugal La U lo compró con Pugal El hombre ya venía con Pugal Desde Unión Calera El caso Bueno El Simón Contreras Que estuvo lesionado Ya está Ok En perfectas condiciones Pero no está siendo considerado Porque se le está buscando Salida a préstamo Se ha demorado Harto el tema De Simón Contreras De salir Porque ya Como dos semanas Pero Ni siquiera está jugando En la proyección Para Para buscarle club pronto El otro jugador Bueno Franco Lobos Que sabemos que está Con el podo operatorio De la arnia En la espalda Y el tema de Casanova Que se especula mucho Que puede estar Que puede llegar Desde el mismo club Dicen que Realmente El tema de Casanova No es próximo O sea No es ni para julio Ni para agosto Si va a estar Van a ser casi En las No sé Últimas cinco fechas Cuatro fechas Más tirado Para el final del campeonato Que para el comienzo El tema de Casanova Se ha dilatado harto Pero esas son Las condiciones Que tiene actualmente Uno lo ve en fotos Pero no está entrenando O sea Está haciendo Trabajo físico Obviamente Para mantener el físico No puede estar sentado Ni parado En todo este proceso Pero está más Cercano Hacia el final Del campeonato Que hacia la No sé Primera fecha Así que De plano Yo lo descartaría Incluso Del torneo Así de Severo A menos de que haya Una catástrofe Importante Porque igual Tampoco están Descaballados Tienen tres centrales Solamente Y tranquilamente Voy a perder Uno por lesión Y otro por suspensión Así que A menos que ocurra Una debacle Podría aparecer Pero Te hablo De la mitad del torneo Hacia arriba Ni siquiera Bien tirado para el final Que termina No en los tiempos Normales Finales de octubre Claro Así que Claro En octubre A lo mejor Es más certero Que el jugador Puede estar en condiciones Cuando ya no estamos Peleando nada Iba a aparecer Casandrano Iba a aparecer En la debacle Enrique Romero Dice Que esa cancha Daba para tener miedo A esforzarse mucho En ese estado Dice En cualquier momento Sacaban camarones De ahí ¿Y Luis Paquedano Que dijo? Claro Que tenía Tenía un mal look Tenía Se veía mala Se veía mala Pero no está mala Esa fue la explicación Y se excusó Que San Carlos de Apoquindo Ahí Es un clásico Podríamos decir Clásico Si Unión Católica Es un clásico Aunque De la franca No quieran Le dijo que la cancha Estaba desnivelada La de San Carlos de Apoquindo Así que Y nada Ni siquiera le tiró A la luz Le tiró A los de la franca Claro Significa que Como ya está peor Acá está mejor Así que Tiense callados Y creo que Otro calito Para Católica Que también Quiso jugar en Santa Laura Y parece que No No va a ir por ahí La cosa Cuando deje en su estadio En Ramón de la C Bueno Los mismos jugadores De Universidad de Chile Dijeron de forma interna Camisó Que estaba horrible La cancha Y se veía O sea Se nota que está horrible O sea No me voy a decir Ya tiene feo look Pero se notan los agujeros Se notan los hoyos Sí Se notan demasiado Que hay una parte Y pura tierra En algunas partes Relleno Relleno Que le ponen De pasto O le ponen también Esta cuestión de Como se llama Cuando ponen En las puertas Cuando llueve En la entrada Como se llama El Ah De la leña De la madera Sí De la madera Se me olvidó Lo que Cristóbal Usted sabe En tal que se cuba Harto ¿Cómo se llama eso? De la madera Que se ponen las entraditas Cuando llueve Si es tan fácil La palabra No me acuerdo Realmente no me acuerdo Ya Algo con silla Ella No me acuerdo ¿Sí o no? Me acuerdo El siguiente Jason Arturo Dice ¿Qué se dice Del viejo Juvenil Que está jugando En Serena Podría volver Al club Claro Por el mismo tema Atenta mirada De Patricio Ormas ¿Cuándo son estos Microciclos? Acerrin Acerrin Era la palabra Acerrin Era tan fácil Que ¿Cuándo es el Microciclo? El microciclo Comienza ahora En julio Ya estamos A primero de julio Hoy ya Día viernes Son las 12.40 Comienza La próxima semana Son por tres días Y Nos voy a Voy a dar la fecha exacta Pero son tres días Debe ser de lunes a miércoles El número El número 12 Pusieron ahí Describieron Desde la NFP 4, 5 y 7 de julio Lo más probable Es que no van No van a ir Todos los de la 1 Lo más probable Yo creo que Siempre hay Porque son muchos Jugadores titulares Osorio Asadi Pedro Garrido Que es el segundo arquero Que no le puede pasar Claro No le puede pasar nada Así que hay que cuidarlo Con todo Así que yo creo que De más que No van a ir todos A estos microciclos Inútiles Que terminan con Partidos contra el Mon Todas las semanas Todos los microciclos Terminan con partidos Mientras las otras selecciones Sus 20 Juegan en Tulón Ahí están jugando Contra selecciones europeas Midiendo fuerza Perdiendo Pero ganando experiencia Las selecciones chilenas Es un microciclo inútil Es jugando contra el Mon Así Así Y después el señor Ahí Gerente de las selecciones Sale Que anduvo por el CDA Se anduvo paseando El día De ayer Yo no lo sabía Yo no lo sabía Hostia Te pido disculpas No No hablemos de ese caballero Con Cristóbal Con Cristóbal Anduvo Anduvo cagando el programa Vamos con Vamos con los últimos comentarios Ya para cerrar este programa especial Que tuvimos Porque el Cristóbal Se tiene que estar muy temprano Ya Sí 8.30 El Cristóbal Así mismo Fue bien Enrique Romero dice Ya parece Greda Lo que tiene esa cancha Tal cual Hernán nos pregunta ¿Ustedes qué harían Con Franco Lobos? ¿Qué es el problema? Hay que ver Es que hay que ver Si se termina el contrato O no también Me acuerdo ¿Cómo lo hiciste? Me acuerdo que él Terminó contrato Finales del 2020 Pero al estar lesionado Se le extendió Y él en ese momento También había declarado No Públicamente Pero su interacción Es de partir de la U En ese 2020 Que terminaba el contrato Se corta los ligamentos En San Carlos de Apoquindo Extiende el contrato No sé por cuánto Pero ya pasaron dos años A finales del próximo año Ah, ya le queda un año O sea, préstamo No se puede ir Porque Lo perdí O sea, se va un año préstamo Y se terminaba el contrato Préstamo seis meses Pero raro un préstamo seis meses A menos que le extienda el contrato Tampoco hay que tenerlo Para mandarse otro En Agüen Luján Pues la idea es que Si lo hay a tener Y le queda tan poquito Contrato Darle algunas oportunidades Demostrarse Porque tú necesitas Que los jugadores Se muestren Si querés que Algún otro equipo Los compre también Pues si Si de eso se trata Ahí es donde tienen que Los entrenadores Entender también Que deben darle Un poco de oportunidad A sus jugadores Yo creo que Franco Lobo Es un jugador Que tiene Muy buenas condiciones Lamentablemente En la U Nunca ha funcionado O las pocas veces Que funcionó Claro Las lesiones Demasiado Lo han perjudicado Demasiado Pero hay que ver Hay que ver Porque Tenemos que nosotros También como hinchas Ver qué es lo que depara Para la U Con Diego López En este segundo semestre Porque una cosa Muy distinta Es volver a reintegrarse A un equipo Que esté jugando mal O que no tenga un esquema Como lo era quizá Un poco el equipo Con Santiago Escobar Que integrarse A un equipo Que tenga Un buen funcionamiento Y en donde pueda Hacer una alternativa En ofensiva Ya hemos escuchado Como a Diego López Le gusta el juego Por las bandas Y en ese sentido Franco Cumple con las condiciones Que el técnico Necesita Tanto de delanteros Como de volantes Quizás también podría Retrasarlo un poco No sé Le quedan como dos meses Más todavía Si eran cuatro meses De recuperación Y después Es recuperarse Y después volver a entrenar Estar a la par Y la última vez Que los vimos Nos dejó una muy mala impresión En ese partido Contra Audax En Valparaíso Un desgano total Y eso Sí Y eso que Volvía después De mucho tiempo Que estaba cortado Por Escobar Vuelve siendo titular Y A lo mejor Podéis volver mal Futbolísticamente Pero de actitud No podéis tener Esa actitud Para jugar O sea Está en la U No está ahí Jugando Fútbol en playa Con los amigos Cristóbal Pizarro Dice Jair Podría jugar En la Sub-17 El sábado Puede jugar Puede jugar Todavía alcanza Pero ya No No pertenece No está considerado No está considerado Porque Es proyección Y ya Asumió su Suscitación En el primer equipo Y vamos a ver Si López Si López También lo va a tener En cuenta Para el partido De La Serena Porque jugó El día miércoles Jair Con la proyección En la triste Eliminación Contra Auxitaliano Así que el sábado Puede que De nuevo El partido Contra Calera Lo más probable Si es que Domínguez No Nunca sabe No le cerraría La puerta Tanta Dejantemente Es decir Que no Depende del CTI Depende Bueno Lo examen en medio Que es un trámite Depende más Del transfer Recordemos Que cuando llega Gallego Tuvo Todo entrenamiento Y a la cancha ¿Se acuerdan? Y con la gileta Más encima Con gileta Un día jueves Están niños Es horrible Miercoles Sí Contra Higgins Debuta En cuarta fecha En Santa Laura Y le fue horrible Pero Existe el caso Así que No lo descartaría Así como Tanta gente A menos De que ya Digan Que el CTI No pasa nada No pasa nada Así que eso Depende de la federación De la liga profesional De federación A federación O de asociación A asociación Mejor dicho Así que No sé Depende de eso Si es que no No llega No va citado Neri Domínguez Yair va a seguir siendo Como lo ha sido En los últimos dos partidos De General Velasquez Donde hizo banca Y con respecto Al tema de la 17 Igual sería injusto Para los jugadores Que están ahí Los defensas centrales Que han hecho Toda la campaña Y que lo están haciendo bien Porque por algo Están en semifinal Y que venga Otro jugador Y te ponga Si vas a jugar Todo este partido Igual sería injusto Pensándole en el lado humano Humanitario Claro Sí Sí Yo creo que Ojalá Ojalá Este para el sábado Neri O sea Es lo que todos deseamos Pero No hay nada Grito en el fútbol Siempre se cambia algo A última hora Siempre podemos hacer Cualquier cosa Pero Pero bueno Lo bueno es que ya está en Chile Que ya arribó al país Y Y va sumando posibilidades Ojalá Para estar el sábado Luis Rojas Nos preguntan Por acá César Peñarillo Aún sigue de vacaciones En Europa Dicen Luis Ya como dos años de vacaciones O no El cara Se fue a puro Inexplicable No se entiende No se entiende Los objetivos El mismo Aravena Por ejemplo El mismo Aravena Que jugar de Católica Que son de las mismas generaciones Fueron al mismo mundial Recuerdo Sus 17 Que está en Ñublenso hoy día Juega Hace goles Está ahí Que es en Ñublenso Lo saben Pero está jugando Tiene continuidad Y es joven O sea Está sumando minutos Luis Rojas Cuánto ha sumado Dos años Claro Y un Aravena Que es el segundo Goleador chileno De la tabla O sea Primero está Joe Baurigo Y después viene él Está San Pedro Y está Chorri El Lucero Entonces Es un equipo menor Pero está jugando Que eso es lo importante Y haciendo Hoy día hizo un golpe Claro Hice un golazo Contra 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 Acá nos pregunta Anto Si ustedes fueran dirigentes En su propio club Y les dice que tienes que robarle Tres jugadores A la Universidad de Chile No cuenten Ojea Ni Nelly ¿A quién se llevan? A Cristóbal Cristóbal Tome la palabra Cristóbal Yo me llevo A Cristóbal Campos Me llevo A Dani Navarrete Y me llevo A Bastian Tapia Listo Me llevo Tres canteranos De una A mi equipo Yo me llevo A Bastian A Sabi Y a Osorio A todos los buenos Para la pelota Yo me llevo A Ignacio Tapia Felipe Gallego Y Felipe Seymour No quiere ganar No quiere ganar No, yo vengo a hacer negocio No estoy neco En los deportivos Así que Soy un dirigente Moderno Moderno Y pago Un palo Por cada uno Puede que llegue A la dirigencia De la UCI Si te llegan A esos jugadores Estoy haciendo mérito Estoy haciendo mérito ¿No? Buena Buena la respuesta Que di Estuvo buena Buena Mira acá Dicen Nacho Tapia Luján Y luego Se hubiesen llevado En la de Berlín Soy Un dirigente Moderno De los de ahora Veo el fútbol Con otra dimensión En otra dimensión Fútbol champán Vamos con Ya Vamos con Con el último comentario Ya cerramos Esta transmisión especial Donde estuvimos En vivo y en directo Desde el estadio Desde el aeropuerto Ya está Desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez Con el arribo De Neri Domínguez Estuvimos in situ Como lo hemos estado Mira Esto voy a hacer El repaso del año No en vivo Pero Estuvimos en el arribo Bueno Neri Domínguez Estuvimos con el arribo De Manuel Ojeda Estuvimos en el arribo De cuando llegó Galinde Con Carraco Llegaron el mismo día El mismo día Cuando llegó Rogerio Y nos cerró La La puerta De la van En la cara Cuando llegó El profesor También Profesor Escobar Cuando llegó Diego López Solo te estoy hablando Este año Cuando llegó ¿Quién más llegó Desde el extranjero Nadie más? Se me escapa El chorrito No Eso no En el trito rigor Todas las contrataciones Que han llegado Desde el extranjero El último tiempo Hemos estado En situ En el aeropuerto Y la de Ojeda Muchachos No fue la más caótica Si la más caótica Fue cuando Cuando llegó Galinde Puede ser Parece que venía ¿Quién venía? ¿No venía con el profe o no? No me acuerdo Y eran juntos Y ahí llegaron Como tres jugadores Para eso ¿No? Galinde otro más Carrasco Galinde Pero Carrasco Llegó al final Sí porque Ah llegó Ahí está Llegó El profesor Escobar Con Galinde Junto Y Carrasco Llegó como a la hora O dos horas después En el mismo día Ese día fue el más caótico Porque estuvimos en el aeropuerto No sé Desde las Dos o tres de la mañana Y llegaron como a las siete De la mañana Y después Carrasco llegó como a las once Y ahí Paulina Estuvo Casi medio día Y metía en el aeropuerto Con un café Mira acá César Pellelillo Dice Buen programa Como siempre No nos olvides Desde el principio Sí claramente Dejar Invitada Toda la gente Que se fue sumando Ya con el programa Bien avanzado Que pueden volver a arrepentir Todas las llegadas Del aeropuerto Que Víctor describió La de Ojeda Que fue todo un éxito Ahora también La de Neri Que también pilló Algún Hincha Por sorpresa Pero siempre va a estar ahí En el emisor Voy a inguera En nuestro YouTube Dele el like para arriba Suscríbase Ponga la campanita Para que sepa Siempre de estas llegadas De los fichajes De la U En estos procesos De mercado Y como siempre Los postpartidos Las entrevistas Las previas Las previas De las previas Y mañana vamos a estar Mañana estamos con Citaciones Para que estén muy atentos En el hincha de la U La citación La subimos Antes que el club No le digan a nadie No le digan Vamos a estar con la formación También mañana Del romántico viajero Lo que va a ir El profesor López Postentrenamiento Así que todas las formaciones Que usted escuchó Durante la semana Son hipótesis Son creyentes Porque el profe El último día Para equipo Titular Así que mañana Ya tendría que parar En equipo No creo que haya Tantos cambios Si yo creo que van a haber cambios Yo creo que va a entrar Creo Lo digo Lo digo de inmediato Creo que va a entrar Ronnie Fernández Y Me parece Creo que Puede que salga Mauro Morales Y no sé Puede que entre ahí alguien Creo Pero no Podría ser un O sea Yo pienso en quién puede ser Pero Si hay una sorpresa Podría darse un cambio De formación también Si ingresan a otro jugador Sí, sí, sí Por ahí Yo No sé Yo Quizá retrasa a Israel Poblete Lo haga jugar al lado De De Ojeda Y vaya con Ronnie Osorio Desde el arranque Yo estoy hablando Solamente de De lo que creo De lo que creo Porque no 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 veo con buen ojo Repetir El mismo equipo Con el cual No han dado bien la casa Incluso Yo No soy muy partidario Del Del 4-4-2 Así como se está jugando Porque Aránguiz queda demasiado Aislado Por la banda izquierda Náufrago No tiene con quién combinar Tiene que solamente hacer La jugada individual La jugada individual Llegar al área Y ahí ver Qué pasa No tiene con quién combinar Porque Está solo Así que Es lo que yo creo A priori Mañana vamos a ver Así que estén muy atentos A las redes sociales De De Emisora Voyanguera En nuestro Instagram En Arroba Emisora Y un bajo Voyanguera En nuestro Twitter Vaya al Twitter Eso Síganos en Twitter Vaya al Twitter Y síganos en Twitter Porque ahí subimos Toda la información A diario Hoy día subimos Lo de Brun Su lesión La mañana Subimos Antes de ayer Antes de ayer la subimos Hoy día ya es viernes El miércoles El miércoles ya subimos Lo de que Seymour Estaba en perfectas condiciones El programa En martes En martes dijimos Que la entrada salía El miércoles a las 4 Y nos equivocamos Porque salieron el miércoles A las 4 Por un minuto Nos equivocamos por un minuto Así que Huilda 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 Lo de Marcelo Morales También Lo de Marcelo Morales También lo anticipamos El día martes Anticipamos que Marcelo Morales iría En el En el equipo De proyección Así que Andamos buena racha Hay que aprovecharla Hay que aprovechar Así que A todos invitados A que nos sigan En nuestras redes sociales En www.misorabuenguera.cl Y obviamente En este hermoso canal de YouTube En esta hermosa comunidad Que hemos creado Ustedes y nosotros Porque vamos a estar Mañana Vamos a estar Incluso En el partido De la sub-17 ¿Mañana? ¿Sí? Mañana sábado Claro Ah no Ah si mañana sábado Sí tenés razón Acá si me pego el carril Pero me salvó Muy bien mi compañero Perfecto La Bili está bien Confirmo 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 me dijo Confirmo la decisión Así que el sábado Tempranito Vamos a estar Con la sub-17 nuevamente Quizás de nuevo Vemos ahí A lo del aire Buscando Buscando Algún palco Ojalá no le hayamos No le hayamos Cagado el asiento Va a tener la manza Barando después Pero ahí vamos a estar Con la información De los muchachos De la sub-17 Que derrotaron a Temuco Bueno como también Está el video Emisora contra el reloj Ahí está Con Cristóbal Urzúa Donde Puede enterarse A cabalidad Lo que ocurrió Pero derrotaron a Temuco Y van a jugar Las semifinales Ante Colo Colo Sí El mismo rival Que hace una semana La bola le metió Cinco goles Y esperamos que no sea Mufa Así que no le digamos A nadie Que le ganamos cinco Dijémosle ahí Ese partido ya se acabó Terminó ese partido Este otro partido Y esperemos poder llegar A la final del sub-17 La proyección quedó eliminada Al caer Ante Audax Italiano Por tres tantos a uno Nuestro Verdugo Nos eliminó del torneo Más que una pasión En el verano Nos volvió ahí Ahora nos eliminó Del torneo Nos tiene casero Y el audita Pero bueno Es lo que hay Nos gana Nos gana Hasta en primera división Nos tiene bien de casero La auda Hay que decirlo Qué mal ahí Así que eso muchachos Agradecer entonces A Cristóbal La Fabi A Paulina Obviamente Que estuvo ahí En el aeropuerto A René Sáez Con las fotos Ya subimos las fotitos A nuestras redes sociales De Nelly Domínguez Llegando al país Así que vaya A nuestras redes sociales Para el like No se olvide de suscribirse A nuestro canal de YouTube Porque vamos a estar El sábado En la mañana tempranito Con el sub-17 Y en la tarde Vamos a estar con El Bullita Desde el Estadio Santa Laura Con todos los pormenores Y acontecer Bajo la lluvia Dicen que llueve el sábado Upa Dicen que llueve 11 lugas Esperamos Jato Hoy viernes Y mañana 30 milímetros Hay Mañana también llueve Pero en la nochecita Dicen Ah ya Menos mal Menos mal Dicen por ahí Así que Gracias a toda la gente Y los que Vuelven a ver este programa Los que no lo vieron en vivo Porque Siempre No sé Tenemos a la gente en vivo Pero Los vistos empiezan a subir harto O sea Nos ven harto Cuando ya sacaba el en vivo Mañana Pasado No sé en qué horario En algún horario Vuelven a ver el programa No se olviden de dejar su like Porque igual sirve Y se suscribe Ayúdenos con eso Por favor Es lo único que pedimos Métale like Métale suscripción Y gracias a todos Nos vemos Todos los días Porque estamos con la U258 Estamos toda la semana Muchas gracias a todos Y arriba a la U muchachos A la U muchachos Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!